Que onda raza, estamos otra vez aquí en otro episodio más de Burner el Podcast, te iba a decir saludita pero no traigo con que brindar, porque los de producción no me trajeron mi bebida, lo que les exigí. Chido este, que le caíste. No, gracias por la invitación. Vamos acá con el Muers, directamente desde Gómitos. De Gómez Palacio. Gómez Palacio Durango, que es la tierra del Alacrán. Es correcto. ¿Dicen? Sí. Dicen por ahí, gracias a la edecán. Muchas gracias. Bueno, pues por todo Durango, ¿no? En todo Durango. En todo Durango es como la tierra. Y más que nada porque en Durango Capital hay mucho Alacrán. También en Gómez se da 50, pero no como en Durango Durango. Ajá. Fíjate que yo anduve, bueno, he ido por allá para Gómez y lo bueno, digo, pues no, nunca me ha tocado ver ningún Alacrán. No, es lo bueno. Porque si no, lo para sacarle la vuelta, ¿no? Sí, mo. Y que onda, que este, quiere decir que te trae, que te trae por acá para Monterrey, pero de que a que salga este video, ya este, anduviste por acá en una tocada. Sí, ahí con Señor Marrano. Ajá. Estuvimos ahí en la fortaleza. Ajá. Y este, pues sí, ¿no? Chido, chido. Es lo que me trajo para acá. Ajá. Y aparte de eso, ¿qué más, este, has andado haciendo? Vi que andas haciendo unas colaboraciones, ¿no? También. Sí, pues hay varias cosas ahí que estamos trabajando ahí con Villaventura, con, este, con un compa también de Alventura que le dicen en el Acapulco Zombie. Hola. Ajá. Con Dani Brasco. Y este, y pues ahí traemos ahí un proyecto con Cerco Fuentes y Moreno de Fuego. Órale. A ver, este, estamos esperando ahí que se consolide. Ya grabamos ahí, ya estuvimos trabajando en eso y, pues, esperemos que ahora, en este año, salga todo el material. Ya. Chido, chido. Va a estar interesante esa, si se arma esa con el, bueno, más bien cuando se arma esa con el, con el Moreno. Eh, está muy buena esa rola. Ajá. Y por la fusión de estilos. Sí. Está chido. Que hecho el Moreno también, ya lo habíamos invitado acá. Bueno, lo invitamos, pero se hace del rogar. Se hace del rogar. Bueno, ahí más que nada, es una rola que, en la que ellos me dieron dirección y producción. A Cerco y Moreno estuvieron así, diciéndome cómo, 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 cómo dar la intención en ciertas partes. Y, este, mira, aquí, como estuvieron dando así dirección, grabamos la rola. Lo último que sufre me dijo a Cerco que ya le habían metido unos acordeones y que iba a quedar chido. Ajá. Ajá. Pues, no sé qué más vaya, si vaya a ser este, que después de ahí de repente empiece Cerco, de repente empiece Moreno. Ya. Ajá. No sé cómo vaya, cómo vaya a fluir esa, al final de esa canción, ¿no? Está chido. Claro. ¿Te gusta, este, trabajar así en fusionar con diferentes artistas? Sí, sí, me gusta. Sí, sí, creo que es parte de, de, de unificar público, de, ahorita está bien chido, o sea, cuando colaboras con alguien que te vibra, ¿no? De que dices tú, ah, te vas a poder hacer un buen jale, te quiero poder hacer una colaboración con este vato y yo creo que las cosas así se van. Yo tengo muy pocas colaboraciones, pero las pocas que tengo han sido así, este, que, que se da la, la misma vibración, la misma sintonía, ¿no? Que decís, ¿sabes qué? Me gusta tu jale, a mí me gusta tuyo, vamos a, vamos a hacer, este, una rola, órale va, así como ahorita con el doble p, a volada, ¿qué onda? Este, yo, hice una rola para un proyecto mío, por eso de él, y ahora me dice, ¿qué onda? Este, vamos a hacer una rola, ahora que estás en estos días, para un proyecto mío, para mi canal. y eso está chido porque trabajar así lo haces por gusto, por compromiso y creo que es una forma que está bien chido Tienen que fluir bien las cosas porque si no coges esa fuerza y no se escucha así natural que por cierto natural, un saludo para mi compa el Jero, un saludo para el Jero, que según había dicho que ya se iba a poner acá también pero no, no se ve nada, hasta yo también estaba hablando de los que si se ponen acá a modo, está el Jera haciendo la carne asada y también, no es que ya ni sé cómo preguntar, ¿qué es el vato del chorizo? Arturo, chorizo Ortega Ya, chorizo Ortega Ahí les vamos a poner las redes porque se escucha mal como lo pregunto y pues hay otro de los que nos está echando acá la mano, es este el Felipe de Plus Fumigaciones ahí andamos toda la raza Fíjate, ahorita que mencionabas al Dani Brasco que en todos los podcasts siempre sale relucir su nombre Siempre sale Y ahora no podía ser la excepción Ahí va a ser la excepción, que de hecho lo que escucharon de intro en el video este es por parte de Dani Brasco Está también colaborando, hablando de colaboraciones y fusiones y todo Sí, bueno que de hecho se la debo todavía Pero ahí estábamos negociando Bueno y luego, para retomar un poco, te estaba diciendo de lo que andabas haciendo y todo ese rollo Pero para la raza que no te conozca o que apenas esté conociendo ahí tu música y todo ese rollo y tus rolas Platícanos un poco tus inicios O sea, cómo fueron tus inicios en el rap, en el hip hop Pues, mis inicios Fueron, fue la influencia que había en aquel entonces que era un KH, SSC que era como que el primer rap en la escena Gómez Palatina No había internet, no había este Lo único que había era ellos, que eran como que los que tenían como más referencia en lo que Lo que nos gustaba en ese entonces, hicieron las primeras tocadas Desde las primeras tocadas ahí andábamos de fans, nosotros En el Tropicana En el Ferro No, desde entonces también yo huachaba tu jale que ibas para allá Y este, de hecho cuando pintaste en Peñoles Si te acuerdas también Peñoles si cierto no acordaba de eso Ajá, desde entonces pues ahí iba tu carnal también, Noé Y desde entonces pues así nos íbamos empapando de la cultura, no Se hizo el colectivo de rango bajo cuando estaba Caporal en Bocaches, SSC Ajá, entonces Pues acá por medio del rango ahí fue cuando empezamos Primero pues a pintar, a bailar en cartón, break dance Y luego ya este, empezamos a hacer unas rimillas, ah Estaban así de en aquel entonces pues eran unas rimas Pues hace poquillo me encontré con un casetcillo, un casetcillo que grabamos De hecho el Lanco y el Chepo también lo tienen ahí ese caset Este, de unas rolillas que grabamos ¿Qué sería eso? ¿Como por el 2000, 2001? Eso, eso sería como por el 2001, 2000, 2001 Sí, sí, más o menos Porque sacaron el Oriundo 98 Ajá, y desde ahí ese fue referencia Ese, cuando salió ese caset Ajá, que onda con este pedo y la chingada Y nos hacía sentir orgullosos así De todo el rollo, no De toda la escena Entonces ya como para el 2001 2000, 2001 Se hace el colectivo, el rango bajo Ajá, y ahí empiezo yo así A hacer mis primeras rolas Después este, tuvimos diferencias Claro Tuvimos diferencias Y es donde, donde yo me, me aparto de rango bajo Y empezamos el crew dignatario Ajá, que el crew dignatario se hace cuenta que Se unificaron varios crews Este, eh, estaba el CAE Que quedaba acá, dos a pulgadas, machín Ajá, estaba el SOES Y de acá pues estaba yo, estaba el Buflo Y estaba acá de la hijabonera El Cabo La PH, entonces de cuenta que ahí hicimos ese colectivo Dignatarios Dignatarios Y pues era, pues B-Boys MCs Grafiteros El FED Un saludo al FED Fue el que hizo la La D de Dignatarios El tipo A Sí, ese estilo de volada Sí, y este Y pues hasta la fecha Es el que ha hecho Como que Ajá Grafitero, no Pero más sin embargo Hay varias bandas que se va Se sigue sumando Sí Les baja el rollo Como Lo Supa El Trozo El Hower Lo anda ahí ya Grafitera de Gómez Bombardera y Taguera, no Que le valía que eso Y pues esos fueron así como que Mis inicios, no Ahí en Dignatarios Pues ya empezamos a hacer canciones Ya fue como en el 2004 Que sacamos nuestro primer EP En el 2004 Fue Mar de Meditar Un EP de De seis canciones Sí Y después en el 2006 Sacamos El El disco Nacimos Se llama Nacimos Como ya es un LP Con veintiún tracks Ya se fue como que Después de ese Ya nos volvimos a sacar Hasta el 2009 Que viene Sacamos un sencillo De más concentrado Y por qué fue tanto De esa pausa tan grande Eh Yo creo que siempre Hemos batallado con ese Con ese rollo Ajá Porque a veces Este Unos pasan por Por situaciones En las que ya no podemos Coincidir De que No pues es que Estoy jalando A esta hora Yo salgo a esta Y así Entonces Hemos Nos ha sido muy difícil Trabajar así Este Grupalmente Ya Que ya fue Por lo mismo Como para el 2011 2012 Que empiezo yo a trabajar Ya mis proyectos Más individuales Ajá Pero pues sin descuidar El crew Todavía seguimos Trabajando Hasta la fecha Tenemos ahí una rolita Que se llama Don Juan Está Está chida Que yo creo pronto La van a Escuchar también Ajá Es parte de Dignatarios Un saludo allá A toda la pandilla Digama Dignatarios Eh Que pues Sí o sea Seguimos trabajando Pero también seguimos Haciendo nuestro proyecto Individual Ajá Qué chido Me estaba tratando De hacer memoria Eh No sé si fue la primera vez Que tocaron O sea como Dignatarios O a lo mejor fue de las primeras Pero me acuerdo que una vez Hicieron un Hubo un evento en El Perro Este El Perro Porque me acuerdo O sea me suena ahí Como que más o menos Fueron esas fechas Que andaban Eh Saliendo este Por una nueva oleada De grupos Ajura De hecho tocó Una vez que tocamos En el Cerro Ajá Sí Si me acuerdo ahí Más o menos De esa De esas épocas Este Me estaba acordando también Que en el De lo que estamos platicando Hace rato Que donde se juntaban ahí Por la Si era en la madero La madero Ajá La nave Si pues ahí Llegaron Llegó toda la pandilla Llegaste tú Sí Que llegó Simón Que año sería Este Creo que Tal vez eso ya fue como Fue también así Principio de los 2000 Pero no creo si ya era 2003 Sería Por ahí Por ahí yo creo O menos No yo creo que menos Era como 2001 Sí Era así como esa Los años Sí porque todavía no empezamos Con el proyecto de Wurner Ajá Y este Ya andamos Que de hecho me acuerdo de una No más que está Como que ya la empecé a decidir Ni modo Este Porque una vez fue que también les caíamos para allá Y traíamos Eh Eh Videocassettes O sea de los VHS Acá de Breakdance De grafitis Y demás ondas Y me acuerdo que luego ya empezó como que a Crecer un poquito más así En cuanto a movimiento O sea de cosas más nuevas Porque como dices tú Pues no había el acceso a internet O sea para tener toda esa información Sí Y me acuerdo que una vez traíamos Fue antes de un evento No sé qué evento sería Y andábamos yendo a los lugares donde estaban Donde se juntaban acá la raza Y fuimos a un parque Que estaba así una plaza Y unas canchas de básquet Pero no recuerdo el nombre de la colonia Y este Y estaban ahí dos tres bandas Y dije O sea pues hay que Pues ya es que era muy normal O sea este que Era muy usual Que los que bailaban Breakdance También hacían graffiti Sí Casi todos hacían así de todo De todo Y entonces dije O sea pues que se hagan unas batallas Y de premios Y vamos a sacar estas revistas de graffiti Unos marcadores Y acá Y estaban Pero él así salió de cotorreo Porque le estaban dando Ah pues obre dense Y el que gane pues el que lleva esto No pues está bien Pero estaban cada quien en su rollo Cotorreando Y pa Se estaban dando así de dos morros O sea dos contra dos Pa 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 Estaban una y otra Y ya pues se nos fue el rollo Y ellos también Y siguieron dándole Y ya los vatos así ya bien cansados Ya alguien nos acordaba Quien sabe cuánto tiempo Estarían ahí acá de En la batalla Y ya uno dice No no ya Dénselo a ellos Pero ya están todos acá bien bofos Y entonces Ah sí es cierto No tienen premio para todo Pero así a todas las razas Se nos había olvidado Y ellos le siguieron acá en batalla Quien sabe quién sería Me acuerdo mucho de Una vez que llegaron Ahí atrás allá en el video De De Cuando vino mucho muchacho Ah simon Y tocó ahí Este Ese ensayo Me acuerdo que Sabes llegaron ahí Todos ahí Estábamos en la nave Ajá Ahí estábamos ahí Este Lo vimos no sé si En el capo En la casa del caporal Y luego nos fuimos para allá Para la nave No me acuerdo cómo estuvo El cotorreo ese Pero Me acuerdo que apenas Acababa de Pasar eso ¿No? Eso En qué año fue También fue más o menos En esa época Como dos mil A ver si era dos mil años Dos mil más o menos Yo creo que sí Sí Habría que buscar Leyendo los Los archivos Cuando fue que vino mucho Muy por acá Monterrey Este Y eso estuvo chido De ese cotorreo ahí A ver si busco los videos Para ponerlos acá Mientras estamos hablando Para poner escenas De esa tocada Este Bueno y luego Este Después de ahí Me estabas comentando Que habían hecho esa Bueno tú hiciste esa pausa Dentro de sacar un disco De Dignatarios Y otro Que pasó como por el 2009 Pero luego seguías tú Haciendo tus cosas Este Individual Seguíamos haciendo Este Trabajo así Grupal Seguíamos haciendo Yo todavía no me animaba A rapear solo Seguíamos así Este En grupo Mira traigo este versillo Y yo traigo este otro Y a ver Vamos a hacer una rola de esto Y seguíamos así Copilando Ya fue En el 2012 Que igual O sea ya Saqué un LP En el que En ese Me grabo Como dos canciones Yo solo Nada más Y todas las demás canciones Son con mismos Dignatarios Claro Pero yo fui el que llevó Como el orden de que Eh Quiero hacer una rola contigo Que hable de esto Quiero hacer una contigo Que hable de esto Y así O sea yo me encargué Como que de hacer Todo el disco A mi gusto Y lo solté Ese fue como que Mi primer trabajo Este Este Que de hecho No más se encuentra en Youtube No lo subí a las plataformas Porque No sé O sea hay veces que Como el disco ese que hicimos en el 2006 No más se encuentra en Youtube también No lo subimos a las demás plataformas Porque quien sabe A lo mejor como que pasa algo De que Bueno Sientes que ya se pueden hacer muchas cosas Mucho mejores Si Y pues Aunque mucha gente nos dice Quiero hacer una Quiero hacer rolas Escucharlas en Spotify Y lo que hay Pues tenemos así Y ya para el dos mil Dos mil catorce Ya saco yo mi primer EP solista El adicto a la locura Con músicos Ya este Ahí ya como que Empiezo a A hacer más sólido en lo que quería A trabajar más A tratar de hacer un mejor proyecto Eso Y ya pues todo eso Yo creo que si fue la apertura Para muchas otras oportunidades Que se me han venido Ya Ya Está chido Está chido Y eso Te voy a preguntar por tus influencias Pero pues ya o sea Ya que se va ligando acá O sea que estás Que estás sacando O sea que Estabas trabajando en forma de De manera grupal Si Pero también lo veas Cuando trabajaste Tus rolas así individuales Si Que ¿Cuál es tu Tus principales influencias Para A la hora de De componer algo? Eh Yo creo que Pues Tengo mucha influencia Me gusta mucho Sian Zupacru De Francia Me gusta Eh Y siempre Me gusta mucho Rap clásico Que no O sea lo sigo escuchando Si hay Corril Si hay Preskill Lo sigo escuchando A veces este Eh Me gusta controlar con más banda Que me pone otras rolas Que no había escuchado Yaja ahora Está con madre Porque estoy como bien ciclado Siempre Vuelvo a poner este Las mismas rolas Vuelvo a poner este Grave Digga Este Así la Lo mismo Afura Ahorita que lo mencionábamos Este Gangstar Yo creo que es así Como que parte de De mi Pan de cada día Es decir que Lo que escucho así Me he seguido desde Y desde Desde hace mucho tiempo Ajá Está Está medio loco como Eh De estar escuchando Lo clásico O sea Como que lo Se puede decir que a lo mejor Lo de siempre Y a la vez usarlo Para crear algo nuevo Ajá O sea está así Pues si está loco Tomarlo de inspiración Si no Pues está chido O sea A mí me gustaría Hacer algo Ahorita que lo mencionan No sé si vaya por ahí En el comentario Pero He tenido las ganas De hacer una Una Rola En español Mexicana Pero Este Alguna rola Que Que me llame mucho la atención No Gabacha o así Este Tratar de hacer algo Algo parecido Como en cuestión de De Reconocimiento Un reconocimiento A esta Rola Estos artistas Que influenciaron mucho En la carrera Pues De uno Pues si Hay muchos artistas Que han hecho eso O sea que lo hacen O sea que empiezan a nombrar Si ya no es cosa de Ajá Si está Ahí está chido Porque como dices tú Creo que Bueno una de las cosas que veo yo Muy recurrente en el rap Y en el hip hop Es el Está muy latente Es así muy Expuesta a la cuestión Del ego O sea como que mucho Es la Este es el exceso de autoestima ¿No? Una cosa es de que sepas lo que traes O sea que dices Ah pues yo sé lo que traigo acá Pero otra que es como que el ego De que yo Yo Y este Y esa es algo Romper precisamente con eso Porque estás nombrando A más personas O sea y a la vez diciendo Es que estos son los que me Me motivaron Me inspiran Este y muy pocos hacen eso Y no O sea te digo Este Inspiración O sea te digo así como O sea te hablo del rap Así Gabacho ¿No? Pero también del rap español Del rap Aquí mexicano Local Te digo la escena local De Bocaches Es ensenio Que era como que lo primero Bueno Ya habíamos escuchado en ese entonces Ya habíamos escuchado a Tuchor Ya habíamos escuchado a A A Psycho Real Ya lo habíamos escuchado En una película que se llamaba Mi vida loca Era una rola que se llama Escándales Si Simón Desde ahí Ah chinga que onda que pedo Y desde ahí como que la noción de Ya cuando sale Bocaches Es ensenio Y dices Ah la madre que pedo Pues desde ahí Desde la primer tocada Hasta la fecha Siempre Era Pues de esos morros ¿No? Que van a todas las tocadas A todas Que ahora este Quien vaya a tocar Y pues eran los mismos Eran los únicos que había De ahí fíjate Este Estoy recordando Dos Dos puntos Dos cosas Una de las De esas de las primeras tocadas Que hacían Que ahí en el En el Tropicanas Ahí tengo una Una grabación Que prácticamente Pues según yo Es video Porque me gustaría la cámara Pero realmente no se ve nada O sea porque estaban Apagaron las luces Todas tenían ahí Dos o tres juegos así de De luces de acá No sé si se le llaman Robóticas o qué Pero realmente no se veía nada Y en la cámara O sea pues no eran Como las de ahora que puedes Manipularle bien La luz y todo ese rollo Entonces o sea Nomás se escucha así como que hay alguien acá Y que está rapeando Pero realmente se ve toda la pantalla negra Pero pues hay dos o tres grupos allá de Gómez Eso fue como en el 99 A principios del 99 Fue cuando fuimos para allá Y de la otra cosa que De la que decías de esa La película de la de mi vida loca Este Que salen esas rolas Pero esas rolas Pero esas rolas Pero esas rolas no salieron Porque también salen Funk Doobies creo en esa rola En esa película ¿no? Creo Estoy seguro Creo que salían fragmentos así muy pequeñitos Sí Pero esas creo que no salían en ningún disco ¿no? Esa la de Scandales Sí Bueno Esa la encontré ya que empezó este O sea esa nomás la escuché en la película Y luego ya después cuando salió el Napster Ajá Ajá Ahí la busqué a Scandales Así Siempre traje así como que esa rola Ajá La encontré y la bajé ¿no? Y ahí la tenía Ajá Y lucera acá como una novedad ¿no? Sí porque si Ajá ya ves que hay dos o tres rolillas que hacían Pero la hacían exclusivamente para ciertas películas Ajá Me acuerdo que había una Hay unas de Cypress Hill y otros grupos que salían O sea pero también Después no ponías a buscarlas en los discos y no venían ahí Y tenías que buscar el soundtrack Ajá Para ver si Para poder escucharlas Pero sí este De hecho es en una Sí pues hay varias películas Que salen acá el soundtrack que es casi todo puro de rap Está bien chido Sí Ahí uno no sé si llegaste a ver La película está medio chapa La de Jotman Knight La de la noche del juicio No De hecho creo que sale actuando Sale Everlast De House of Pain Sí Sí De hecho ha salido en dos o tres películas Pero sale así nada casi como de extra sin diálogo ni nada Ajá Y en el soundtrack Bueno es decir las películas son puras profusiones de grupos de rap con otros de rock o así de otro género Te recuerdo unas de House of Pain y Helmet Sale Slayer con Eh Public Enemy Eh Salen dos o tres así y fusionan acá medio rara y se escucha chido Este Tú que otras eh aparte del rap que otras eh eh géneros te gustan Eh pues me gusta mucho la cumbia Pues ahí yo creo que todos los laguneros de allá Sí pues muy de allá Sí pues muy de allá No sé que la cumbia Pero Chicos de barrio y apache Sí me gusta mucho yo creo que en todos los géneros hay rolas que me gustan y que no me gustan Tanto en el rap Sí Hay mucho rap que pues no Este pero por ejemplo hay corridos o sea cadetes y todo hay muchas rolas que me gustan También hay corridos que no me gustan Este creo que sí soy versátil en la música Un tiempo estuve como muy cerrado eh a como que decir no puro rap puro rap pero ya después con el tiempo pues me di cuenta que el rap era parte de muchos ritmos Sí Abrir la mente ahí en ese entonces y pues ya no me cierro a escuchar música nueva no Ajá Pero pues sí el o sea lo que es el jazz el reggae el blues el rock este Yo creo que de todos los géneros hay algo que me gusta y hay algo que no eh Ajá Yo creo que depende del momento en el lugar donde te encuentres la situación este yo creo que Si me ajusto a la música que se esté poniendo no Y en cuanto a tus rolas con que género este crees que te gustaría fusionarla Eh mis rolas a mi por ejemplo me gusta mucho el gran silencio de aquí me gustaría hacer algo con el gran silencio Si fuera afuera del rap así Si Simón Gran silencio de maldita vecindad no sé este ¿Quién más? Pues si hay si hay este varios así este pues así como ellos no que me gustaría así hacer Ajá Fuera del rap así como con ellos ah pues o con un cumbiero ah este Porque ya he estado trabajando algo de cumbia el ser cumbia hizo un remix este Y esa esa cumbia pues me hizo venir a hacer más cumbia no Pero yo no he sacado una colaboración con alguien que hagan o sea que o sea si produce música Ajá Pero no que cante alguien que cante cumbia O sea que sea un grupo de cumbia Ajá Un grupo de cumbia Si Si me gustaría así así como que esa colaboración o te digo el gran silencio me gusta un chingo su su rollo Ajá Es un chingo este y creo que que si pudiéramos hacer alguna rolita chida Estaría chido y aparte pues si también o sea con instrumentos así en vivo la gente está Es muy diferente toda la energía que le transmito Si si es otro rollo En alguno de tus de alguna tocadas en un show que has dado no has metido así algún músico Si si de hecho el disco ese que te digo que saque en el 2014 Que es ahí toda la locura Hicimos varias presentaciones en vivo estuvimos batería, bajo, guitarra, de los bongos, el piano y quien mas Ya creo que ya lo mencioné a todos Ya creo que ya lo mencioné a todos Guitarra no se si lo mencioné pero si pues todos a esa pantalla Ajá Este hicimos varias presentaciones y si pues la verdad es otra energía otro Pero es bien diferente porque hay una comunicación de que sienten que la música va apagando y pum para la música y podemos jugar con alcanzarla mas adelante O jugar con varios tipos de cosas no que es muy dificil hacerlas este a menos que traigas DJ Si si traes DJ pues ya es mas facil que se pueden hacer trucos y todo no pero si traes nomas tus pistas Si 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 porque cuando traes los músicos pues es como si trajeras tu propio DJ pero si trajeras cada instrumento en un canal así por separado Si de repente si vas alentando o quitas este a ver si se cae la batería un ratito y luego un solo de este Simón Osea a mi con esto se va adelantando uno el otro no alcanza Simón Esta bien muy chido Y el asi pues si osea cada instrumento le echa su energía Ah si El bajo Fum Fum yo le echo pinche bajo yo soy el bajo Y lo ataco yo soy el botaco yo soy el botaco Osea cada quien pone su grano y creo que si esa energía siempre sale a flote En un en vivo no En un evento en vivo Si Creo que ehm De los grupos hablando que hace rato que decías que escuchabas este rap asi clasico De los que es asi de los mas conocidos que tocaban con instrumentos eran The Roots Ah andale Que también veían ese rollo Si de nuevo Si de nuevo Si de nuevo Inflencias también Si Que de hecho esos vatos estuvieron en un Eh O no se si todavia esta todavía el programa este Esos programas de show nocturnos Jimmy Fallon No se como se llama el conductor este Y la orquesta que tiene ahi en el estudio Osea esos shows asi Ajá Tipos nocturnos que en lo que entran tienen la banda ahi tocando Y aca no Con las cortinillas y eso Y los que estan ahi son The Roots Este Me acuerdo porque salen varios de ellos Osea les veía asi las dinamicas que hacían Y ya pues cuando estaban tocando Osea Ajá Esta chido Me acuerdo que en un video de Con esos videos asi viejitos Salian Eh Estaba un vato pintando asi en la calle un video de graffiti Y sale en este Ah No recuerdo el nombre de los integrantes Osea pero eran dos de The Roots Y eventual empiezan a freestyler Y el otro esta haciendo los beatbox Y esta un vato pintando atras Osea pero no era algo asi como que montaron Sino que los vatos andaban cotorreando aca Y pues era la epoca cuando todos se cotorreaban aca Osea pues que estaban morros no Y salen haciendo ese rollo Esa no se a principios con Si a principios de los noventas por ahi Fíjate ahorita que dices de The Roots Este El Cerco Una vez que nos trajo A tocar a toda la pandilla Músicos y todo Le dijimos apuntanos como Dignar Roots Vale Y asi salimos en el flyer ese que Hizo que Tocamos en Saltillo y Tocamos aqui en Monterrey Ajá En un camioncito Ajá Un camioncito que Es donde agarro un cerco ese Ah que se abria Se abria y era un escenario y sonido Ajá A lo mejor el de la mitotera Ah pero ese de la mitotera Si verdad Si estaba chido ese Ese camioncillo Osea porque se abre y todo un escenario que traes ahi Móvil esta chido Si en ese fue cuando Cuando venimos a tocar No me acuerdo donde fue la locacion Lo San Bernabé Ya Un parquecito Estuvo chido su Por mas Pusimos a bailar ahi un viejito Jajajajaja Esta chido el cotorrevese Bueno ahorita vamos a hacer una pausa comercial Y ahorita regresamos La escena ahorita del graffiti actualmente Si hay muchos ilegal Hay demasiada ilegalidad ahorita Eh bueno yo empece en el graffiti Aproximadamente En el 2006 y 2007 Empezando a tirar mis tags Pues trato de no tener como que influencias de otras personas Y no mas que nada desarrollar mi estilo Color negro, blanco y cromo Cada escritor tenga su top estilo La combinacion relleno negro y corte blanco Siempre me gustan sus colores Pues anduve pintando toda la noche Nos subimos Ese era un tercer piso Nos subimos Pasamos una vez en un panoramico Se me subía No me podria bajar Y le dije Simón hombre yo tengo un tiro Tengo un spot ahi en el centro Al unos 10 años me veo igual Ilegaleando Los baras son de tope Automaticamente ya regresamos despues de esta pausa Y ahora viene eh Le dije a la raza que hiciera unas preguntas medio random Este para que contestes Entonces dime un numero del 1 al 6 ¿El 6? Si del 1 al 6 ¿El 6? Si La pregunta dice ¿Existe el underground? Existe el underground Fíjate que es una respuesta muy amplia Este Creo que En ese Al menos En lo que yo creo Nosotros tuvimos un falso concepto del underground mucho tiempo Nosotros en Gómez Pensabamos que el underground era este Este Tienes que hacerlo porque te gusta No debes de hacerlo por este Por hacer feria Este Si haces feria es porque te estas vendiendo Underground Es hacerlo este De corazón así Y Sin embargo Pues era un concepto erróneo que teníamos Porque el underground era Era Ahorita creo que era un Eran las personas que vienen de abajo Tratando de sobresalir Salir del barrio De no quedarte en el barrio Tratar de sobresalir Creo que ahorita es Es A lo mejor lo que creo que Sería ser underground Que no No pierdas Eh Pues los pies en la tierra Que sigas Sigas manteniendo la humildad Sigas Yo creo que en eso Sería Sería mi concepto ¿no? Sin embargo también ya En la cuestión musical También influye ¿no? Si Escuchas unas rolas Que traen así como que mucho autotune o algo Y dices tú Esto ya no es underground ¿no? O Pero escuchas unas rolas que Están bien producidas Están Están chingonas Este Traen una letra Este Que puedes considerar Eh Underground ¿no? Dices tú ¿no? Pues esto Este jale Este vato está hablando la neta Está diciendo esto Se escuchan los fierros Hay mejor producción y todo el pedo Pero Pues es el concepto Sí Es underground ¿no? Entonces yo creo que si hay este Mucha gente que lo sigue manteniendo Un estilo Un estilo Que Yo no estoy peleado con ninguno de De ambos ¿ah? O sea me gusta Me gusta Que la música me guste Me gusta las rimas Me gusta encajarlas Cuando la música me llama Porque hay música Hay muchos beats Muchas instrumentales Que Las escucho y digo No pues aquí no puedo escribir O sea no siento que pueda Yo escribir algo aquí ¿no? Y yo creo que eso Pues se ha ido definiendo Así como mi estilo ¿no? De que voy agarrando Voy rapeando los beats Que me van gustando No en el que voy En el que me va saltando ¿no? O sea En este sí siento que mi voz pueda Ya Pueda funcionar y así ¿no? Sí Sí Y también pues este Hubo unos años en que Teníamos confundido el Relacionábamos el underground Con hacer una producción Sucia ¿no? Ándale Sí también O sea pero como dices tú O sea no tiene nada que ver O sea lo puedes hacer bien profesional Y ser underground Y ser underground Tener el concepto Sí Son personas que vienen de abajo haciéndolo bien Ah dices tú Ah Yo creo que eso se me hace chido Sí Muy buena respuesta Ahora este Pues coge otro número Otro número Pues del 1 al 5 entonces Porque ahí está la 6 Del 1 al 5 El 1 El 1 1 ¿Prefieres ser popular o ser talentoso? Talentoso 100% Sí 100% Prefiero Pulir el talento Pulir el talento Ya este Si la popularidad llega Este Pues sirve ahorita En las redes por ejemplo Para generar y todo Nosotros estamos en una época En la que No supimos aprovechar bien Las redes sociales Este Llegamos Los Este Personas Chavos Este Otra generación Más que nosotros Pudieron Agarrar esas herramientas Más rápido Porque ya crecieron con ellas Se les hizo más fácil Nosotros apenas tenemos poco Empezando a Trabajar así las redes Y todo Y ha funcionado mucho O sea El poco Mucho Poco avance que tengamos ahí En las redes Este Pues nos ayuda a salir A viajar A presentarnos A seguir creando música A seguir con contactos Y todo el pedo Para Pues seguir Seguir en esto que nos gusta Que yo creo que Pues ya aquí vamos a seguir En este coloreo Si Es que ya después de Tantos años Pues ya aquí le vamos a seguir Si Por eso Talento 100% Sin talento no O sea Imagínate Popularidad Por Por Como ahorita Se maneja mucho ese rollo Mucha gente es popular Por Porque Ya es el pirata El morro este Que el pirata Se hizo famosote Pero Dices Es popular Pero Es una persona Que anda así Pues dando Una mala imagen Que hiciste ¿No? Aunque No seas popular O lo que sea Pero que sepas hacer algo Pues eso Creo que Es una Mejor Si Estoy de acuerdo contigo Es que escoge otro número Entonces es Del 2 al 5 No El 3 El 3 Eh Un momento incómodo Un momento incómodo Este En que Bueno Donde sea En la En la vida así cotidiana O en una tocada O grabando algo Eh En una tocada Pues yo creo que Si Ha habido un chingo De momentos incómodos Este Uno Que Que entras y grites Acá en el Y llegas al escenario Y dices ¿Cómo están? Y nadie contesta Ah caray No Fíjate que si Un momento incómodo Es este Es De que A veces ya Hacen los eventos Muy largos Ajá El sonido Este Ya para la hora Si nos ponen Al último a tocar Ya para cuando Empieza a tocar Uno ya empieza a falsear Si son los micrófonos Sin alambre Que las pila Que esto Y La gente te esta esperando Para que Empieces Y empiezas Y fume Y con la voz que se va Que se quita Y chingale O sea Es un momento bien Comodo Bien frustrante Para todos Los Raperos Me acuerdo una vez Una tocada Estabamos ahí en México Era una entrega de premios De una Una revista Ah de hecho era una revista Se llamaban Nuestro Rock Y empezaron a meter Unos segmentos ahí De una sección de De rap En esos años Y a estos Invitaron los de Cuando acaban de sacar El disco del que hacer El de C-C-C-M-Bocache Y como yo andaba allá Pero estos gatos no iban ahí Entonces me pasaron las entradas O tal Ya fuimos para allá Este Y están varios grupos Y lo empiezan ya Se anuncian Al siguiente grupo Empiezan a tocar con los instrumentos Pero yo me imagino Que al vato Al vocalista Los monitores si funcionaban Pero no Su voz no se escuchaba Si Entonces estaban dando así el show Y pues eran los puros Puros músicos Y el vato acá Hasta se le veía así el cuello Todas así las venas Todas a punto de explotar Y pues no nos escuchaba nada Nomás los monitores Para él Para el público Si Y nadie puede decirle Díganle que no Que ni se esfuerza Si Fíjate Algo así Parecido Nos tocó En una ocasión Si Si Esta medio difícil Esta como ahorita No se como decirte Que Nos quedamos sin batería Y no estamos grabando nada Desde el principio Desde que empezó De hecho un saludo De hecho un saludo al Charles Al Nail Que nos ayudó acá Con hacer la conexión Para hacer este El boxing La casa Si Ya te puso a entrenar o no? No No, de hecho le estaba diciendo Que a ver si nos aventamos Ahora más que yo Si, si tiras guante Pues si, si también Pero si por disciplina y todo O no? No, o sea Yo peleé en mis tiempos Pero ya ahorita Tengo poco que volví a retomar otra vez Tuve un accidente Me fracturé el femur Y duré hace cuenta Un tiempo sin poder Y cuando quería volver Pues me empezaba otra vez A tener molestia Y así Hasta hace poco Una señora Muy milagrosa De allá de Lerdo Teresa se llama Esa señora Pues me empezó a sobar Me empezó a sobar Ahora este Hace dos, tres meses Y Pues Ya estoy empezó Hasta la fecha Que no he tenido molestias No he tenido problemas Pues he estado Afortunadamente Me he sentido muy bien Y pues Mientras Haiga vida y salud Tu vas a seguir ahí Haciendo lo que me gusta Que siempre me ha gustado hacer Por pues Verlo Practicarlo Esto Soy fan también Así como Nike Ver pelés Ver esto También te pones a gritarle a la tele Cuando estas viendo una funciada Si no Pues oís este La candela No? La emoción Porque hay de todo Hay muy buenas peleas Y hay como Como en la música Si Hay cosas que dices tú No, pues no Esto no estuvo chido Si Como Este Hay alguna forma Que pudieras ligar La disciplina Del entrenamiento Del box Este De fusionarla O llevarlo a cabo Con el Con el rap O que a lo mejor Lo hayas hecho Si, si, si Porque Gracias Gracias a esa disciplina A esos ejercicios Es más fácil Es más fácil fluir en el escenario Se te va el aire Cuando estas así Ay wey Se te va el aire Entonces cuando traes condición Practicas y todo Andas con condición Pues no No tienes problema Para aventarte las rolas Completas Seguida Si no hay nadie Que te haga los backs Pues tú te las tienes que rifar Para que no No hay esos momentos Vacíos Incómodos Y que la gente O que mejor Hacer los espacios Donde sabes que la gente Se sabe tu rola Si Y pum Y dejarlos pero que parezcan O sea es todo bien hecho Parte del show No por No porque Se te va la rima De que ah te cansaste Ajá Y luego ya otra vez te agarras Yo creo que si este Eh Para todos los que practican así Algún deporte Y se suena el escenario Se ayuda mucho Si les ayuda un chorro Ajá Si porque eso ¿Cómo se puede llamar en la música? ¿Es vocalización o qué? O es parte de De eso O sea saber este Llevar la respiración Yo creo que eso ya este Eh Si ha de haber así como que unos cursos Sí Unas personas que 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 hayan Estudiado bien eso Sí Te enseñen y te guíen Yo creo que la mayoría de nosotros Los raperos Pues ha sido Este Más de a base De práctica Empírico Te practicas y practicas Ya sabes de que tú Ay wey no voy a juntar estas dos rolas wey No me voy a juntar estas dos seguidas Porque las dos Están acá Entonces me aventó este Y luego este versito tranqui Sí Con la gente poquito Y luego Entro otra vez con esta rola Que esta es de las pesadas De las que hemos conseguido Ya Entonces ya este El mismo tiempo te va así como que haciendo la práctica ¿no? De irte conociendo Ajá Conociendo tu show Y conociendo por la Lo que puedes dar ¿no? Así a la gente Ajá Pues irlo manejando ahí poco a poco Está chido este Como eso de Como eso de Como eso de Yo no sabía como manejar la voz Y ahorita Ayer tuve una tocada Y también ahorita ando bien De ronco de la garganta Porque no supe Fíjate a alguien que Los que se ponía así Eh Este el Un saludo por el Tox Que este Ya es que la voz que Que tiene Mucho desgaste Si Ahí tengo también un video Donde el vato Su micrófono También va hablando de esos momentos Que hay incómodos Pero eso no fue de nada Porque como el vato Se le apagó su micro Pero se seguía escuchando su voz Acá No Esto es legendario También de allá De los Los clásicos de allá De Gómez Si Los de De Gomitos Los de Gomitos Eso también es algo Es muy Muy clave De allá de De Gómez O sea como los Los grupos A cada rato lo hacían así Como que levantaban la ciudad Pero así muchísimo ¿no? O sea como que son acá Si Orgullosos de Exactamente Simón O sea ese orgullo Y está bien chiquito Gómez Es una ciudad bien chiquita y todo Pero Quien sabe Nos llaman mucho los que estamos allá No hay No hay nada O sea no hay este No hay mucho para turistear O sea para Ajá Pero yo creo que la energía que hay La gente No pueden ni subir al cerro de Pancho Villa Ándale Sin que te tumbes Sí ándale Sí No de hecho ya este Ya hay varias subidas Y ya este Ya está más vigilado ahí El cotorreo Ya de esa manera de Pero también hay zonas que Por las que no puedes subir Sí Sí Con todas las ciudades Simón Como en todos lados Sí pero si decías de que Se transmite cierta energía ahí O sea ahí sí Es cierto O sea se siente una vibra diferente Ajá En cuanto al rap Este Y de lo que comentabas al principio O sea de como O sea cuando todos se cotorreaban todavía También Todavía era otra vibra Todavía más este O sea con mucha energía O sea que cargaba así O sea todos los que iban O sea yo me incluyo O sea íbamos y nos O sea nos transmitía todo eso O sea esa energía de querer Seguir haciendo más cosas Simón Sí yo creo que era la llave de todo Ajá Simón Diciendo que es algo bien extraño O sea como dices tú Está bien chiquito Y todo lo que Lo que ha salido de por allá Sí o sea todo así este Torreón o sea no sé Andes se Caben unos ocho Gómez Palacio Así es Torreón o sea O bueno unos seis Ajá Pero Simón Nada más te estoy mintiendo Pero si está mucho más grande Torreón Ahí Gómez Palacio está chiquito Ahorita empieza a crecer así A las orillas Nuevas colonias y todo Pero Ahí de mi casa que es la tuya Aquí voy en el centro De volar Llego a cualquier colonia Rápido No pasa más de veinte minutos La más lejana Veinte o veinticinco minutos Está en Portia Sí está todo Bien cerca Ajá Chido 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 Ya tengo ganas de ir por allá Gómez Y si vas Digo Los trampas a todos allá Como que para Sí para Grabar a varios de este Por allá Hacer varias entrevistas De que lado Sí estaría chido Estaría chido Tengo un montón de anécdotas De que lado Y hablando de anécdotas A ver cuéntate una anécdota Que tengas En el Ya sea en el escenario O al momento de grabar O en un viaje o algo Este Una anécdota Pues me gustó mucho Ahora es el año pasado Antepasado Que me fui con Brasco Que vino Stein de España Este Me gustó mucho la amistad que se hizo La química Porque pudimos trabajar Pudimos hacer videos Stein trabajó conmigo Dos visuales Pues que traen una calidad bien chida Es camarógrafo de Red Bull Amigo de cerca Y este Tuve la oportunidad De trabajar con él Y de irme con Brasco Y con Y con Steina Hermosillo Sonora Allá con Rima y Razón Con Rol Con toda la banda Un saludo a los de Rima y Razón También Y Yo creo que Me gustó mucho Ese cotorreo Porque Fuimos Visitando bandas Estuvimos cotorreando Al Cilson a Huevos Estuvimos este Topando a toda la banda De aquella del Noro ¿No? Del Noroeste Llegamos ahí con el Otten Bárbaros La cotorreamos allá Llegamos a los Mochis Ajá De los Mochis Ya nos separamos Ellos se regresaron a Hermosillo Y yo me fui para Mazatlán Ahí grabé un Grabé una rola Con Dani Igles Y ya después de ahí 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 Esa fue El lado oscuro Ya en el regreso Fue lo más triste Porque El O sea yo llegué Compré mi vuelo Ajá Compré mi vuelo Ya me iba a convertir en En el Lord Viva Aerobús Ajá Reclamando ahí Ahí iba a reclamar Y ya Compré mi boleto Ajá Me dieron mi número De registro Sí Entonces cuando llevo Al aeropuerto Me dicen que Mi boleto no estaba Le dije que Eh pero yo aquí traigo mi número De como Ya no sabía ni que decirme No pues que no puede Tiene que ir allá Le dije Cómo voy a ir a arreglar ahorita Eso ya Centro de Mazatlán Cuando ya estaban En el aeropuerto Pues total Para no hacértela muy larga Me tuve que regresar en camión Ah Desde allá Desde Mazatlán Hasta aquí hasta Monterrey Porque yo en ese entonces Estaba Estaba viviendo aquí En Monterrey O sea Era por eso estaba Cotorreando con Braco Con Zestén Con Johnny Beltrán Que en ese entonces Se dio la Colaboración con Johnny Sí Sí Yo creo que Esas anécdotas Me gustaron mucho Río Verde Nos fue Cerco Nos llevó para Río Verde Al mismo cuadro Sí íbamos Cerco Zestén Braco Johnny Beltrán Y yo Y este Sí nos dimos un cotorreo Con madre Llevamos a una casa chida A un alberca A una quinta Este El evento acá Ese fue un viajesote Un viajesote Sí Creo que sí A ver Esa anécdota me gusta mucho Ese lapso que me vine pues a pasar para acá Para Monterrey Porque pasaron muchas cosas en tan poco tiempo Fueron como tres meses Las que estuvimos Estuvieron así pasando Así pues muchas cosas chidas Qué chidas Tenemos cosas que se van dando ¿No? O fluyendo todo Sí Y este A ver este floor manager Ajá ¿Cómo va de tiempo? 46 Bueno Está bien Yo creo que con eso ya Es suficiente Este Despedimos Y la verdad Qué chido que alcanzaste a caerle Digo que yo estaba Estaba planeando caer para Gómez para grabar Ah pues ya Pero pues ya que Igual pues si vamos Pues hacemos una segunda parte Sí Pero aprovechando ya que estás acá Aprovechar la vuelta No hay cuenta conmigo ahí Para llevarte ahí con la banda que Que tú quieras Que ya tengas una lista ¿Sabes qué? Pues vamos para acá O conseguir un esportivo Lugares para que Para que pueda seguir haciendo este Este cotorlog que está con madre Y me siento Muchas gracias Bien agradecido de Estar aquí Contigo que Pues también para mí eres una influencia Un referente Gracias Me gustó mucho el graffiti No No se me dio a mí pintar así Hice mis marmeadas Pero Pero No la neta Sí mucho respeto para Todo Burner acá Y toda tu crew De hecho Burner te traía un regalo Pero ya De hecho es que me Estaban diciendo el regalo Que es que traía Pero ya la Ya la abrió Ya se la puso Ya está estrenando Pero sí gracias por recordar Este Tus redes ¿Dónde te pueden seguir? Redes Muersmx Instagram Mx en Facebook MuersDignotarios en YouTube Y este MuersDigamma en Twitter ¿En Tinder OnlyFans o algo? Tinder OnlyFans MuersMx Bueno Ahí me siguen como Real.333 en Instagram En Facebook Pues también pongan ahí Busquen el Real3 Creo que es con letra TRS Este El de Burner Familia En Instagram Y Burner Shop En Facebook Este Pues con eso terminamos Este Yo iba a decir que vamos a cenar Pero no es cierto Ya cenamos antes de grabar este Por eso si nos ven acá medio relajados Es porque Y con el airecito Y las mecedoras ¿Dónde está? Luego este Las gomitas Las gomitas Las gomitas